vean amigos esta ya esta mas grandecita ya gracias silvia que tal amigos salud buenos días amigos saludos para todos espero y estén bien pues acá nos venimos de pesca hoy acá al silver gulay nos venimos acá a los striper a ver qué tal de suerte hoy ya tenemos un par de meses de no pescar acá en este lago entonces venimos a calarle de nuevo a probar suerte ojalá y pues tengamos suerte hoy hay un poco de viento ahorita ojalá y este nos deje pescar porque a veces eso nos afecta pero bueno acá estamos amigos y ya saben gracias por siempre ver los vídeos por apoyarnos siempre acá en el canal que es pescando y conociendo ahorita apenas llegamos y este vamos a armar nuestro nuestras cañas vamos a hacer los amarres entonces acá viene chui viene don gubaldo el día de hoy también ahorita nos encontramos con unos amigos aquí arriba también que este ven los vídeos ahorita llegaron por acá se están acomodando se quedaron un poquito más para allá pero ojalá y vean los vídeos muchachos saludos para ustedes bueno ahorita voy a este hacer un recorrido acá con con chui y con don gubaldo y acá está chui también vienen amigos que nos venimos de pesca acá con jesús ahí está haciendo su amarre cómo estamos chui good morning buenos días aquí estamos poniendo la sardinita una buena carnacha para estar en buen estado pero ahorita sí para ver si le sabe está congeladita pero cuesta ponerlo a eso es todo lo veo así como con sueñito un poco para venir aquí hay que madrugar es cierto chui eso es todo chui no pues chui este suerte ojalá le salga algo ya sabe ahí estamos siempre chui si sale algo ahora sí ojalá chui y si sale algo y vamos a estar este mostrando a los muchachos que hay unos vídeos ahí exactamente este así que chui bueno suerte y ahí está jesús ok poniendo su carnavel carnadita sí con sardina si eso es todo chui así que amigos ahorita vamos a hacer el lance por acá y este como les comentamos a ver qué tal de suerte hoy ojalá y salga algo bueno la verdad que este el lago está bien chulada aquí les muestro una una parte miren amigos este lago la verdad que es un lago bien bien grande y el agua bien limpia también la verdad entonces acá vamos a estar pescando hoy este y pensamos que sí vamos a sacar algunos estribes para hacer un caldo o una fritanga así que amigos bueno ahorita voy a hacer mi lance bueno amigos voy a voy a este acá voy a poner la sardinita amigos no es que está un poco congelada y así a veces cuesta un poco porque se cae bien fácil cuando está congelada se rompe bien fácil también y está vamos a ver si sale algo bueno ahora amigos con esta sardinita que siempre usamos la sardina o también traemos lombril de pata ahí y lombril de sangre voy a hacer el primer lance por acá vamos a ver amigos ahí está señores así que vamos a esperar el pique ahorita y este a veces se prende un estacho ahorita de buena mañana está fresquita la mañana ahorita ahí se alcanza viendo muchísimo que están pescando amigos por allá también hay otras personas que están pescando y acá está don gubaldo también mire cómo están gubaldo good morning me ando cayendo ya como andamos mire con todo con todo de nuevamente aquí en este lago tan bonito chula juntándonos nuevamente vamos a compartir primeramente dios que nos dé suerte de sacar uno o dos capturas este más que nada de disfrutar el diario no está haciendo nada de aire a comparación de otras veces así es de que vamos a hacer la lucha acabo de tirar la primer caña vamos a ver si ponemos la segunda eso es todo don gubaldo saludos para todos los suscriptores de mi amigo iván les estoy conociendo gracias los bendiga a todos y cada uno de ustedes gracias un excelente día gracias don gubaldo y también este ahí les comento como les dije la otra vez él empezó su canal hace unos días y ahorita estoy viendo que tiene 100 suscriptores entonces eso es bueno eso es bueno este va con todo va creciendo ya los amigos nuevos que no vieron ese vídeo cuando les mencioné el canal de don gubaldo la verdad que apóyenlo este buscan en youtube como uvaldo fishing ahí está amigo la verdad que este tienen los tres vídeos ya cuatro vídeos pero la verdad que tenemos cuatro ahora metimos el quinto espero en dios les guste voy a ir subiendo cada semana más contenido dos conforme vaya podiendo diferentes lugares ahí dejan su comentario es todo así yo hago lo posible para que salga mejorcito los vídeos a ver que necesitan saber más de lo poquito que yo sé lo comparto con todo eso es todo gracias eso es todo y perdón aquí está amigos este a los que gustan ahí suscribirse al canal de don uvaldo la verdad que se los agradecemos mucho por el apoyo que nos dan siempre ahí está él con todos los poderes del mundo y acá está bajando esa caña me jaló dos veces ahorita esta pequeña caña pero no se enganchó entonces ahorita lo voy a sacar porque pienso que ya le quito la 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 carnada y ya está esta amigo el primero de la mañana le di un jalonazo me le di un jalonazo duro ahí está señores el primero de la mañana a ver si lo logramos sacar se llevó la línea de volada ahí está amigos entonces sí va a estar bueno porque recientemente lo tiré hace unos tres minutos y luego luego cayó bien rápido un maldito es un maldito chuy miren chuy limpiecito chuy para el caldo chuy no para el caldo chuy un bonito bagre señores por acá un bonito bagre ahí está un bonito bagre miren amigos un chanel limpiecito para el caldito eso está bueno miren amigos así que ahorita voy a hacer otro lance y vamos a ver si se prende otro bagre o un striper el asunto es que salga algo amigos y pues ya salió este bagrecito entonces va a estar buena la mañana está bien chui ahí trae chui la primera miren amigos va a ser un striper o un bagre chui un bagre picando para abajo miren miren ah si un bagre miren oh chui pero sabe que vienen dos miren oh son bagres que vienen detrás son bases miren el bagre que trae chui miren amigos miren este si acá estamos con don Waldo bien aquí al pendiente de todo viendo la película viendo la película a todo color la película de choki tiene otro hilo rompelo 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 si 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 rompe no importa aquí tiene este cabezón ah ah no es chanel no es chanel no es chanel ahí tiene unos ligotes como yo miren ahí está miren amigos bagrecito de chui no hombre una chulada chui ahí está don Waldo miren para el caldito chui para el caldito ajá al chui le encanta con camarón miren echaran a sus soponas ah chui si para la cruda para la crudas miren que gran bagre hijo eso esta chulada no? bien limpiacito de su chui miren amigos se trajo mi caña bien enredada bien enredado ese chui miren mira nada mas que chulada ahí está amigos vamos a seguir aquí ahí vienen los bagrecitos hay hiena ya ¿Ya? Sí ¿Ahí está Chuy? No, no, ya no le he ido adelante ¿Ya no? ¿Por qué Chuy? ¿Por qué Chuy? ¿Ah? Siempre haciendo lo mismo Siempre Es un pequeño striper Es un pequeño striper No, no Es un pequeño Pero ya cae en la Ahí está amigos Un striper medianón Ahí está Se lo tragó todito Se lo tragó todito Ahí está amigos Ahí viene otro con Don Waldo Miren amigos Con todo Don Waldo Despacito Despacito Ahí viene una Pensamos que es un bar Porque No dice Viene bien hacia abajo Se me suelta mi Ahorita va a salir No, ya sea la mía Quedó bailando ahí el pobre striper No, mi vieja se mete al agua Y no, yo me metí Pero con este palo Lo jalaba, lo jalaba, lo jalaba Imagínese No pues Chuy ¿Qué pasó Chuy? No hombre Sí Ahí viene, ahí viene Está grande, no? Sí, es libre Y Sí, mire Ahí viene ya Por ahí viene Sí Porque si no rompe la línea Don Waldo Si no le rompe la línea La línea Sí Está delgada pero Aguanta, aguanta Sí Sí Eso es todo Don Waldo Está igual en el mío No, más grande Ay, 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 mire Qué Buen padre, mi Pelele, Pelele 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 bonito Acá estamos viendo nosotros aquí La La captura de Don Waldo Ahí viene No, ay Esa está grande, ah Sí Con anchovia, no? Sí Con anchovia Ahí viene acá Ahí está Ahí está No hombre Qué buen bagre, me Ahí está, miren, amigos Estado, mijo Bonito Ese está de buen tamaño, ah Ahí está, miren, amigos Está Don Waldo Con todo, ah Qué buen bagre, men Ahí está, miren, señores Qué gracioso está Chulada de bagre Así que Ahí salió A la sacra de la 22 pulgadas 22 Oh, wow Está bonito ese bagre, miren Chinga Está grande Sí, está grande, sí Ese bagre Tiburón Tiburón, ballena Tiburón, tiburón Ajá, a la vista Sí Acá voy a Aventar un rato a las bluegill, amigos A ver si puedo sacar alguna por acá Acá está la lombricita, amigos Vamos a ver si sacamos alguna por acá ahorita Un pedacito de lombriz No quieren, va Acá está, miren, amigos Un pedacito de lombriz Pequeñito Vamos a aventarle acá ahorita Ahí está, miren, un pedacito de lombriz Me limpio las manos porque Bueno, voy a aventar por acá, amigos Ésta, señor Era un barco, chubito Más que estaba chiquito Aquí está, amigos Esta, la primera, miren, señores ¡Ahhhh! ¡Gira, parle! Para la bluegill, miren, amigos Es chulada Si esta señores, la primera bluegill, bonita, mire, muy bonita, ahí está, vamos a ver si sale algo más ahorita amigos otra bluegill, miren señores, la segunda, mire Silvia otra, mire, que bueno, mire, si, ahí están las bluegill, miren señores, con lombrizita bueno, ya van dos amigos, dos bluegill, vamos a ver si sacamos otra por acá, vamos a ver ahí está amigos, ahí está miren amigos, ahí está miren amigos, la otra, la otra bluegill, la tercera chulada, muy bonita, vean y ya está la otra, la número 3 ahí está, otra miren amigos, otra, otra bluegill miren, 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 miren señores, la número 4, la bluegill número 4 chulada, chulada vean amigos, esta ya está más grandecita ya estas están buenísimas amigos, es la número 4 ahorita ahí está, ahí está igual, ahí está igual, otra igual, le dobló la cañita ahí viene otro amigos oh, hey, está chulada, a ver, ahí está igual, suavecito miren qué chulada ay, 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 miren, qué bonito bagre, miren señores empezamos alto no, hombre, miren sí, claro, claro, claro otra más vieja miren, miren, qué bonito hey, está bien bueno ese, ah no, hombre hoy es el día de los bares ah ahí está señores, el otro baresito hey, le dobló esa caña, ah, pero chulada se dio ahí está don Waldo de lo mejor, ah ahí está, a ver chulada no, hombre, ahí está el que sigue, Chuy el que sigue acá vamos a comer unos tamales que nos trajo doña Silvia, miren que ella los preparó, gracias doña Silvia la verdad que se agradece, miren don Chuy aquí está comiendo su tamal hecho en México ha yo aquí la masa gracias a Silvia ahorita le echamos la salsita miren doña Silvia, gracias a Silvia, la verdad que se le agradece bastante el tamalito el tamal de guerrero y aquí estamos amigos miren vamos a comer un tamal ahorita con salcita picante y a seguir pescando hoy venimos por striper pero han salido 3 va a elevar este don gualdo y un estrés pequeño que saque ahorita 4 y el que se favorita pero más este como que van a ser los bares hoy y los estrés como que no quieren pero bueno lo que salga don gualdo es bueno si va a chui chisa con un buen baile ahorita también para el caldito chula choy gracias un poquito gracias con vivir a gusto si don gualdo es cierto y un salmón grandote eso está bueno al rato cuando menos lo esperemos pienso yo que va a ser más luego el salmón si el salmón está a la vuelta de la esquina y un saludo allá ronald que no nos mintió yo vi que chui le estaba llamando y le colgaba el teléfono así que no diga que que no pasamos otra de chula con todo lo que pasa chui? un baile? si si hay nomás viene ya mas vasito tiene agarre si cuidado si 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 es que pasa si 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 Esa cosa es como de gasolina o que era. Acá me lo iba. ¿Cuál? Ahí viene. Sí, sí, sí. Es un cabezón. Es un cabezón. Es un cabezón. Es un cabezón. Ahí está. Oh, está bonito ese. Ahí está Chuy. Tenga su gran bagre. Chulada. Huele. Huele a qué? Huele a bagre. Ahí están señores. Varios bagres. Chulada Chuy. Dos buenos bagres. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Por acá viene otro. Va a ser un bagre creo. Va a ser un barrio, don Waldo. Va a ser un barrio, don Waldo. Sí. Mira, porque mira el calor muy bien. Sí. Un bagrecito, don Waldo. ¿No se entrela cruzada? No. Esa está cruzada para allá. ¿Cómo se puso el agua? Sí. Sí. Como el viento venía hace ratito para acá, don Waldo. Este. Se. Se. Se la trajo. Todo para acá. La lama. Es un striper, pues. Sí. Miren Juan. Otra striper, miren. Ahí está. ¿Va? Para la fitanga, va? Sí. O para el caldito. Ahí está, miren amigos. El otro striper. Miren. Chilada. Ahí está. Ahí está, miren. Otro striper, ¿ah? Bueno, más a la cuenta. Sí, don Waldo. Thank you. Con la lombrizita. Sí, con la lombriz salió ahorita, miren. Sí. Con esa de... Con la patona. Con la patona. Sí. Ahí está, señores. Bueno, amigos. Acá paramos el... Este día de pesca, amigos. No, sí. Ahorita, un poco luego... Son como a las 12 del día. Porque... Tenemos otros planes, amigos. Y... Lo bueno es que ahí salió algo. Ahí... Saqué algunas... Algunas... Algunos striper también. Y salió bagre. Don Chuy también sacó bagres. Y... Don Ubalo también. Entonces... Son como a las 12, como les comento. Y... Nos vamos ahí ya ahorita. Y ya saben, amigos. Saludos para todos. Nos vemos en otro video de esta semana que viene. Estaremos yendo a pescar a otro lugar. Para pescar. La verdad que... Está bien. Acá ahorita para pescar. Ya comenzó el pique. Se está poniendo bueno en este... En este lago ahora. Acá en el Silverwood Lake. Este... Un rato. Estuvimos acá con... Don... Don Ubaldo. Con Doña Silvia. Y con Chuy también. Así que ya saben, amigos. Suscribanse al canal para videos nuevos. Y no olviden compartir los videos. Y dejen sus likes también. A los que siempre lo hacen. Se les agradece mucho. Este... Ya que eso, pues la verdad nos ayuda mucho. A que los videos la gente los siga viendo. Y también YouTube. Lo pueda compartir. Así que amigos. Ya saben. Saludos para todos. Y nos vemos en otro video. La otra semana que viene. Así que ahí estén atentos amigos.